Buenas tardes amigas y amigas de La Panza Blanca, soy la Rebeca Ruiz, estemos un divendras mes, 19 de junio, son las 6 de la tarde, mira, ahora ya, las divendras ya tornan a ser divendras, no como abans que hemos tenido un divendras, que bueno, hemos vivido un eterno domingo, pero ahora ya las divendras son viernes normales, de estos que te entran ganas de que llegue el viernes, te entran ganas de arreglarte una mica y surtir al carré, encara que ama que esta plus ya que hasta fen, todavía hoy el tiempo nos va a acompañar y esperemos que el fin de semana también, para que podamos salir a la calle y hacer cosas. Y fe cosas, hoy portemos un cartel espectacular, tenemos al Fabián Martín, que es al milló, milló pizzeros de Europa y del mundo, esto es muy fuerte, ¿eh? Y después tenemos al sumiller Arnao Marco, que también es un semelier como la copa de un pino. Así que esperamos una mica, me presento como siempre. Soy la Rebeca Ruiz, membre de la equip de No Turismo de la Leia, que como ya sabeu es un consorci de promoción turística que está formando actualmente por un total de 25 municipios entre las comarcas del Maresme, el Vallés Oriental y el Barcelonés, con el objetivo de poner en valor todos los sus activos turísticos relacionados con la enogastronomía y el patrimonio histórico y la naturaleza. Buenas tardes, María Ruiz. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Bueno, anem arribant a aquest live de divendres 19 de juny y hoy os traigo muchísimas cosas que contaros. Bueno, muchísimas cosas tampoco, pero bueno, unas cuantas cosas. Y es que, por ejemplo, hoy de divendres se inaugura el Wine Bar de Búquet de Leia. Lo tenéis abierto a partir de las 6 de la tarde, a partir de ahora, fins a las 9 del vespre. Seguramente, si me queréis ver a mí, como si yo fuera famosa y la gente quisiera verme por la calle, si me queréis ver a mí, además estaré con la Marta Rivas, estaré allá dejándonos caer y viendo lo que se cuece, que es lo que a nosotras nos gusta. También más cosas. Avui, con la Arnao Marco, él nos recomendará los vins que podemos prender en la Rebella de Sant Joan. Nos hará unas recomendaciones. Vamos a ver si trobemos el Fabián. A ver, un momentito, por favor. Doncs, encara no se ha conectado. Pues nada, esperamos. Esperamos. També dir-vos, us recordo les botigues que tenim dintre de la Ruta del Ví de la Deu Aleia. Per exemple, si sou de l'Aleia, podeu anar a comprar vins de la Deu Aleia, al Jordana, a la companyia d'Aleia o al Xarelo. Si sou del Mas Nou, podeu anar al Celler del Mar amb la Gemma o al Rebós de Sentits amb l'Enric. La botiga Cristina Guillem, si estáis en Badalona, una tienda maravillosa. Emocions de l'amica Arnau Marcos, si esteu a Vilasar de Dal o a la bodegueta de Vilasar, on us atendrá el Ramón. Superbien. Si estáis en la Roca del Vallès, ¿dónde podéis estar en la Roca del Vallès a comprar vins de la Deu Aleia? Muy fácil, podéis ir a la Stand la Roca, a la Stand la Roca que la Yolanda, os la presenté el otro día, que es majísima y os atenderá también superbien. Y si esteu a Argentona, pudeu anar a veure al Jordi Ilamonce, al Sallet Castañer. Vamos a ver, son las 6 y 4. Ahora me pongo yo un poco nerviosita, cuando todavía no ha entrado el invitado. Nema a veure si al Trovo... Vaig a veure... Fabián... Encara no le tru... Encara no s'ha connectat. Hola, Ángel Martín. L'altre día es va connectar, también hicimos un cambio de horario, porque el Darío Pint de la Fonda Marina no es va poder connectar a la hora. Entonces se conectó el segundo, pero ahora me truco que nota ningún actat, ni al Arnau Marco no al Tanim, ni tampoco al Fabián Martín. Así que bueno, yo sigo hablando hasta que alguien se conecte. Como os comentaba, el Arnau Marco nos va a recomendar unos vinos que podemos tomar a la Rebella de Sant Joan. Pero yo recomiendo tomar vinos de la de Baleya, Encara que sigue y festa o no. Porque la verdad es que un poquito de vino cada día siempre va bien. Ahora es cuando las asociaciones de no sé qué se me echan encima y me dicen, no, que estás haciendo apología al consumo del vino. Pues sí. ¿Qué pasa? Hay que beber vino porque el vino es muy bien. Siempre, como dijo el otro día, el Carles Madina Regido da Pramida Edad. Siempre hay que beber vino, siempre con calma. Tampoco os pongáis ahí ciegas. No cal. Sada Beura Bi, Ammasura, y sobre todo, como decía también la Meritxey Falgueras el otro día, Sada Gaudí Dalbi. No se tiene que beber por bebé. Se tiene que disfrutar, se tiene que pensar, se tiene que beber vino como un ejercicio de esto así de interior, ¿no? Como que uno piensa en sus cosas, mi Gaudéis Dal Paisacha, menja, uno hace de todo cuando bebe vino. Bueno, pues de momento encara tampoco saco un actad al Fabián. No me veas. Si alguien tiene su teléfono, a lo mejor lo puede llamar y decirle, Fabián, ¿qué pasa? ¿Tens algún problema? Eh, Andreu Bosch, a lo mejor tú puedes... Ho pots fer. Bueno, ¿qué más? También os diré que este fin de semana, ahora ya no sé si es aquest cap de semana o el següent o aquests días, si us plau, consulteu las seves xarxes socials. Molt bé, Silvia, me dice, es un momento para meditar, es un momento de recogimiento, ¿no? Cuando uno bebe vino. Es así como, clar que así, es un momento muy cengu, almenys hauria de ser así. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Us ho dic. Consulteu las xarxes socials gràcies al celler Altalella, que también podéis visitar el celler, podeu anar a fer tastos de vins o a veure vins allà i penso que se necesita a prèvia, però no en feu gaire cas y miró las sebas xarxes socials que seguramente que seguramente está ya panjado como os lo he dicho el otro día voy a ir a la perruquería y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado, mira me he visto guapísima he visto guapísima pero en fin cosas que uno tiene que se quiere mucho, ya tenemos el Fabián aquí conectado vamos a ver Fabián te voy a hacer aquí y aquí esperando esperando ya está Fabián hola que tal no se te oye Fabián no se te oye que broma que te estaba diciendo mira que ya me has puesto nerviosita que has entrado tarde y ahora no se te oye es que estoy llamando y no me cogí no podía conectarme como claro bueno como es que claro como estoy en el directo no te podía coger el teléfono que tío me has asustado mira Fabián como estás fantástico y tú ya veo que has ido a la perruquería así que fantástico Fabián es que yo con nada me veo tan guapa bueno es que yo mira me quiero mucho abuela no tengo desde hace tiempo y la verdad es que bueno voy cubriendo esta necesidad conmigo misma oye Fabián me ha costado mucho encontrar información sobre ti en internet y lo que he encontrado es que eres un tío sencillo un tío muy humilde y yo pregunto ¿cómo se puede ser sencillo y humilde siendo campeón del mundo de pizzas? es que no es compatible claro que es compatible no hay poca información en internet porque yo no doy información no hago hago muy poquitas entrevistas yo hago una entrevista contigo y tú lo sabes porque aparte tenemos en común amigos el alcalde desde ya cuando fui allí me trataste de fábula y yo intento tener mucha memoria y ser agradecido y pero para mí para mí el hecho de de ser reconocido ser famoso y todo eso a mí me que me la sopla que me da igual y no es mi objetivo en la vida si yo quisiera ser famoso pues me hubiese ido a la isla a los famosos y ya está pero no yo yo quiero hacer no pero es que es así hoy en día ser famoso es muy fácil lo que es difícil es tener prestigio eso es muy difícil a mí lo que me gustaría es que se me reconociera cuando ya no esté aquí o pues porque he hecho una cosa chula porque pues he intentado hacerlo lo mejor que he podido y eso con el bueno con prestigio aunque claro hacer pizza con prestigio es muy jodido pero pero yo lo intento pongo todo mi corazón para hacerlo y y una cosa no está reñida con la otra es decir tú pues yo un tío pues yo soy un tío normal tú que me has estado conmigo pues yo no algunos dicen que me las doy de crack no porque los que dicen que me las doy de crack ¿sabes por qué? es porque porque muchas veces eso no me localizan no soy accesible fácilmente no pongo mi teléfono pues al abasto de todo el mundo pues no pero eso es ser pues nada yo ahora estoy en mi pizzería estoy trabajando y y es lo que quiero a mí lo demás pues no no me interesa la verdad de hecho tú ahora estás en tu pizzería en Livia y tú tenías tres pizzerías en Barcelona en Pucherdá estoy al lado tú estás en Pucherdá pero tú tenías tres en Barcelona y decidiste chapar y te vas y más tranquilo ¿no? ¿cómo hagas ese cambio tan drástico? mira y más ahora con lo que ha pasado por desgracia mira si tuve razón de dejarlo todo porque no estaba feliz porque no me gustaba bueno la ciudad ya donde por sí no estoy muy a gusto en ella y pues lo que hacía no me gustaba y lo que pasa es que estaba metido invertí mucho dinero y claro no me pude no me pude ir de un día para otro tuve que que bueno fue un proceso bastante largo hasta que pude venderlo todo y y estoy aquí y aquí y aquí mira estos días no he parado de decirlo y gente que que ha escuchado mi mensaje muchas veces es decir no no yo no quiero estar en Dubái que que tengo ofertas y tuve ofertas espectaculares de mucho cero para ir a trabajar prefiero no ganar un puto duro y estar aquí estar feliz disfrutar de de la montaña y de mi familia que que no ser millonario en Dubái pero pero el que lo hace tampoco está mal quiero decir que es muy respetable el tío que quiere tener 3, 4, 28 pizzerías es igual de respetable que el que no quiere tener que ¿me entiendes? el que quiere tener solo una es así es así yo así estoy una vez que que entras en determinadas esferas es muy fácil dejarte llevar por la vorágine y es lo que tú dices acabar en Dubái trabajando 18 horas al día o sea lo difícil tiene que ser tener los pies en el suelo y decir no no a ver ¿qué es lo que quiero yo en la vida y qué es lo que necesito sobre todo para ser feliz ¿sabes? no no es totalmente esto yo para ser feliz necesito estar tranquilo pues ayer me fui a buscar Rovellone y Seps estar con mi familia hacer bicicleta estar tranquilo porque por desgracia estamos de paso aquí mira hoy se ha muerto Carlos Ruiz Afón ¿ah sí? el escritor el escritor se ha muerto yo mira como yo era como soy pizzero yo reconocido pues he tenido la suerte en mi vida de poder conocer mucha gente mediática pero mira Carlos Ruiz Afón ya no está 55 años ¿a qué le sirve ser millonario? Pau Donés que también lo conocía que también era cliente de la pizzería un tío encantador mira pobre tampoco está estamos de paso y eso no nos damos cuenta y muchas veces la gente necesita tener un susto tener un paro cardíaco tener un ictus para cambiar de vida y yo no quería llegar a ese momento yo quería hacer la vida que me gustaba pero sin tener pues que haber sufrido una desgracia antes y siempre lo he tenido claro quiero decir que yo hago las cosas yo hago las cosas porque me gustan si yo fui a Teya y estabas tú no fui por dinero yo fui porque el alcalde es un tío encantador porque el marco era espectacular porque me dejaron hacer lo que a mí me gustaba ese día y hacer lo que yo quería me dieron total libertad y por eso fui pero no hago las cosas por pasta ¿cómo contactó contigo el Andreu Bosch el alcalde de Teya? ah no porque un día fui a dar una conferencia para un amigo también que me dijo hostia por favor ven me gustaría que viniese a dar una conferencia a Aleia y fui a una bodega que es espectacular bueno tú lo sabrás mejor que yo que está en medio del viñedo y bueno estuve allí dando la conferencia y explicando un poco mi vida y estaba el alcalde el alcalde le gustó mi mensaje y dijo te tengo que contratar y como es un tío entrañable y muy simpático pues no pude decirle que no y ahí estuviste y la verdad es que el año pasado entre la Yolanda y tú lo petaste la cena fue súper bien la gente contentísima y fue una una maravilla Fabián ¿cuándo ganaste el título de mejor cocinero de mejor pizzero del mundo? bueno he ganado más de una vez gané la primera bueno la primera vez quedé campeón de Europa en el año 2002 2003 después quedé campeón del mundo en el 2004 en el 7 en el 9 y en el 10 y en el año 2015 me dieron un título honorífico que es embajador mundial de la pizza que bueno se salió entre el 15 y el 16 el año 15 final del año 2015 ganaste ganaste con una pizza que era ay a ver donde que era con oro ¿verdad? sí eso fue cuando gané en el 2007 gané con una pizza con oro comestible y dicen que la masa te la llevaste en el avión más o menos más o menos más o menos como tú en Estados Unidos no puedes entrar comida yo lo que hice bueno me llevé un poco de masa madre un poquito para poder hacer masa allí fue divertido fue divertido en la carta de tu restaurante he leído Fabián que puedes encontrar pizzas de Coca-Cola aspirables la pizza transparente ¿qué esperas cuando pides una pizza así? ¿cómo es una pizza de Coca-Cola Fabián? bueno es 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 comer a ver tener una experiencia comiendo una pizza de forma diferente lo que a mí me gusta pero también me gusta que la gente coma una pizza de cuatro quesos el que quiera comer cuatro quesos que lo coma perfectamente pero quiero decir a mí lo que siempre me ha gustado y llamado la atención es hacer cosas que los demás no hacen y por eso pues empecé con una pues llamó la atención y hice la pizza de Coca-Cola que la verdad fue un éxito y y bueno y las demás ahora estoy haciendo bueno hace ahora tengo una cosita que llama mucho la atención y que la verdad que tiene mucho éxito en el restaurante hago un tiramisú de chicle de fresa y y es es un plato bueno es un postre que la verdad que lo petamos con eso es muy además súper divertido porque te recuerda el sabor del chicle de tu infancia es es bueno es jugar con los con los ingredientes y también jugar con la mente de la gente a mí me gusta que que la gente cuando venga pues coma que se divierta que diga wow que estoy comiendo sabes eso es lo que que me gusta además que la gente puede ir a tu restaurante y y comer bien y a un precio súper súper competitivo o sea no 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 yo sé yo en mi casa una pizza cuatro quesos con queso de verdad siempre digo lo mismo o una pizza de unas cuatro estaciones con jamón porque yo pongo jamón jamón sin fosfato sin aditivo jamón dulce bueno por decirlo de alguna manera y y queso de verdad hay un dato muy bestia en las pizzerías en en Europa que en el 60 o 70% no ponen queso encima de las pizzas es un sucedáneo de queso wow wow pues una pizza a mí cuatro quesos vale 11 euros 10,90 11,90 yo sí que estamos en el centro del pueblo en un local que está chulo yo sí que estoy a precio de telepizza que no 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 claro después tú comes una pizza de oro pues claro hay que pagar el oro tú una pizza de elaboración de Coca-Cola que solo para ser uno tardó una hora pues claro es una pizza que se dispara pero pero que tú en mi casa viene y come perfectamente un entrante un postre y no te irás a más de 25 30 euros yo sí que creo que es más que más que razonable es lo que te digo yo me tengo que ganar la vida por supuesto yo trabajo para ganar dinero porque si no no trabajaría por supuesto todos pero quiero decir es lo que te digo para mí sería mucho más fácil entre comillas coger pirarme a Dubai a Singapur o a Las Vegas y ganar mucho dinero y no pensar en que no llego a fin de mes pero te digo aquí mira yo desde antes del confinamiento tengo un local en el cual puedo meter 60 plazas y ya antes había 40 y ahora ya hay menos imagínate ahora hay 24 es decir no quiero que cuando tú vengas porque como tú vienes con expectativa la gente viene para descubrir cosas diferentes pues quiero que la gente esté a gusto y la verdad que en el 90% de los casos lo conseguimos lo que pasa que siempre hay gente que no está contenta pero eso no me preocupa esto me da igual yo siempre soy un tío muy positivo muy optimista pero siempre lo recalco y siempre digo de cada 10 clientes hay 9 contentos 1 descontento no pasa nada la vida es así Fabián ¿tú crees que la piña es el coronavirus de las pizzas? no no en absoluto porque a ti si te gusta la piña tú tienes que tomar piña si te gusta el queso come queso si te gusta el jamón come jamón quién soy yo para decirte a ti que la piña no es buena o quién es fulanito para decirme a mí quién es cualquier crítico gastronómico para decirte que no se puede comer piña o no se puede comer esto o esto se tiene que hacer así no tenemos que ser humildes tenemos que ser generosos y si a ti te gusta la piña come piña se la come claro que sí claro te he estado viendo en Instagram durante el confinamiento has hecho servicio a domicilio creo que has ido trabajando un poquito ¿ahora ya estáis abiertos? sí, sí, sí estamos abiertos sí, sí y luego también lo que se repite mucho en tu Instagram es tu perro ¿no? sí ¿es uno o son varios? cuatro son cuatro cuatro sí, sí los he visto bastante veo que les tienes bastante cariño tú eres a tus perros o que yo soy a mis gatas que también son como las protagonistas indiscutibles de mi Instagram sí, sí no, no cada loco con su tema yo es lo que digo y todo es respetable al que le gustan los gastos fantásticos al que le gusta mucha gente me dice estás loco con tus perros y tratar por la mañana una hora en cogerlo en limpiarlo esto sí, ya pero me gusta y como me gusta yo digo el cariño que me dan mis perros cuando yo llego por la noche que me están esperando que saltan que no tiene presión no tiene presión eso es verdad eso es verdad Javián y luego lo baratico que salen no es como tener hijos no, no pero yo te iba a decir ahora tú tienes hijos no sé si tienes no vale pues tú tienes un hijo que yo tengo dos y tú a tu hijo pues le pegas la bronca porque se la pegas un día ¿vale? y tu hijo bueno te lo echa en cara durante seis meses es decir mi hijo que tiene 20 años me dice tú me tiraste de la oreja un día que me perdí en el carrer si hace 20 años ya a tu perro a tu perro tú le regañas le gritas eso y a los dos minutos el perro se ha olvidado el perro te viene te lame se te tira encima te abraza y ya está así que son muy agradecidos son el que le gustan los animales lo entiende el que no le gusta pues no lo entenderán completamente de acuerdo Fabián el año pasado cuando nos conocimos me diste una tarjeta tuya que era una caricatura una caricatura tuya y luego ponía Fabián Martín hago pizzas y a la Marta y a mí nos hizo muchísima gracia y nos contaste una anécdota sobre esta sobre esta tarjeta ¿verdad? sí, sí lo de lo de Rubalcaba te conté ¿no? algo de que de que había un abogado que decía sí, bueno había pasó una pasó dos temas yo trabajaba a la época en Antena 3 en televisión y un día había Alfredo Pérez Rubalcaba que era vicepresidente del gobierno y estuvimos hablando yo estaba adentro y el tío muy simpático y cuando se acabó estuvimos una hora hablando y el tío pues se pensaría que yo era periodista y nada me recuerdo que estábamos hablando de fútbol y me dice bueno al final hemos estado hablando una hora ¿tú quién eres? yo soy yo estoy aquí soy el cocinero del programa hago pizza y me dijo haces pizza hostia que divertido y había un abogado justamente en el programa que el loco ponía mata yo te defiendo y cuando yo sí, sí y cuando yo dije yo hago pizza dijo esto es la bonda tú haces pizza y es verdad porque aparte yo hago pizza y aparte hay una cosa que fíjate que tú vas a cualquier no voy a decir toda pero muchas pizzerías y en vez de decir pues soy pizzeros el tío dice no, soy restaurador tengo una trattoria tengo un restaurante italiano como si le da como si tuviesen vergüenza de ser pizzeros pues no tú eres pizzeros eres pizzeros y ya está y no pasa nada no pasa nada sí, sí era un mensaje muy claro y muy directo hago pizzas punto y dijiste pero es que es lo que hago digo pero es que tiene razón para que la tendencia es vestirlo todo ¿sabes? vestirlo todo es que tengo dos 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 carreras he hecho esto he hecho así no, no, coño pues no ¿para qué? ¿para qué? si no vas a hacer más tampoco te van a que no te van a querer más por 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 montarte película por lo que hagas por lo que hagas al final es por lo por lo que eres como persona realmente otra de tus facetas muy importantes es la de boxeador Fabián ¿qué fue primero? ¿las pizzas o el boxeo? el boxeo si yo yo soy pizzero por casualidad yo debido a un accidente de coche muy grave que tuve antes de la Olimpiada de Atlanta 96 pues me puse a trabajar y uno de los trabajos que tuve fue que hice fue repartir pizza a domicilio y poco a poco lo hacía y además era divertido porque cuando gané mi primer campeonato de pizza mi primer campeonato de Europa de pizza la gente me decía hostia ¿cómo empezaste? y yo le decía pues muy fácil digo yo era boxeador y repartía hostias digo y ahora reparto pizzas ya está lo interesante es repartir lo demás viene viene solo Fabián nosotras somos de un consorcio de no turismo tú eres consumidor de vino ¿te gusta? sí me gusta pero la verdad que yo bebo muy poquito no soy no soy un gran me aprecio los vinos pero no soy un gran un gran bebedor la verdad pero es un tema que me gusta ¿con qué recomiendas comer una pizza? ¿cuál es el maridaje perfecto? igual que la piña eso es igual que la piña si a ti te gusta el agua bebe agua si te gusta el Coca-Cola bebe Coca-Cola y si te gusta el vino bebe vino yo cuando la gente me pregunta yo jamás me atrevo a decirle no, no bebe esto ¿por qué? porque y además depende del día es como tú si yo ahora te pregunto ¿tú qué prefieres? ¿el vino tinto o el vino rosado o el vino blanco? depende del día hay días que te apetecerá pues un vino rosado otro día te apetecerá un vino blanco y otro día te apetecerá un vino tinto y además eso es como pues comes pescado bebes vino blanco no ¿por qué no te puede apetecer beber un tinto con una paella o con pescado? si a ti en ese momento te apetece yo creo que como estamos muy poco en este planeta y como va tan rápido hay que hacer lo que a ti te guste lo que a ti te place lo que a ti te llena ya está eso es lo que hay que hacer y eso con la comida con los placeres de la vida y con el vino y con todo yo a veces me apetece abrir una botella de vino buena y la abro porque no porque sea mi cumpleaños no porque me apetece me apetece y depende del sitio es decir el día que fui a la bodega de Aleya que es espectacular que desde desde arriba desde las oficinas ves toda la finca ¿cómo no te va a apetecer en ese momento beber vino? claro ¿me entiendes? wow porque estás en otro estás en otro planeta es flipante pues ya está otro momento pues me apetece beber una Coca-Cola bueno pues no pasa nada ¿por qué no? bueno ya está porque ahora me apetece porque me he ido a hacer bicicleta y quiero beber una Coca-Cola depende del momento y depende de las ganas y sobre todo es lo que te digo que hagamos cada uno lo que nos llena de hecho el discurso de los familiares es que el mejor maridaje te lo haces tú mismo con lo que te apetezca es exactamente lo que estás diciendo tú yo creo que sí Fabián ¿qué es lo que no podemos no pedir cuando cuando alguien va a tu restaurante? ¿qué es lo que tienes que probar? sí o sí hay un plato pero que tú lo tomates creo que el tartar de tomate exacto me pareció maravilloso es un plato que que la verdad que que es muy fresco muy divertido es un plato que 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 lleva muchos sabores es intenso y al mismo tiempo es 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 pasa es un vino y si lo comparáramos como un vino es un vino con un con un sabor brutal pero que te entra súper bien y que y que no es nada pesado es un plato la verdad que 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 yo estoy muy muy contento y muy orgulloso de él más que más que cualquiera de mis pizzas diría bueno entonces es un plato que hay que pedir sí o sí y el tiramisú de chicle sí los tiramisú cualquiera hago de chicle hago un tiramisú clásico allí en Teya hice un tiramisú de mango con pétalos de flores con flores hago aquí uno cuando en pucharada tenemos peras de pucharada cuando son cuando a esa época pues confito las peras y hago un tiramisú de peras que que la verdad que me gusta mucho bueno depende depende de cualquier tiramisú que hago la verdad que están a mí me gusta mucho el dulce e intento hacer mucha muchos postres hago un flan un flan que ya ves un flan no es nada del otro mundo y tiene un éxito brutal pero además un flan de estas dimensiones súper grande bueno es un flan que cuando yo era pequeño por tema de la vida pues tuve una temporada con una familia y la abuela hacía ese flan y lo llamaba padou pan de huevo y más o menos intento hacer es un flan que lo hago a baja temperatura no a baja temperatura lo hago en el horno clásico y convencional si tú en tu casa lo puedes hacer perfectamente lo hago a 100 grados mucho tiempo con huevos de verdad leche leche de verdad siempre digo lo mismo porque el flan solo lleva tres ingredientes leche, huevo y azúcar así que ya que solo lleva pocas cosas pues ponle lo mejor que hay y con una leche buena y aquí la verdad que en la serraria tenemos leche que es espectacular con huevos frescos que se nota mucho la diferencia pues los flanes salen salen y hago flanes de esto que tú has visto de dos kilos y más grandes que guay Fabián pues deseando ir a tu restaurante y conocerlo y sobre todo saludarte a ti directamente otra vez cuando quieras mi puerta está abierta para vosotros la verdad lo repito me tratasteis de fábula tanto tú como tu compañera como el alcalde como la gente de allí los camareros que había todo el mundo la verdad que fueron muy amables conmigo y nada pues mi manera de daros la gracia es que es que vengáis y os daré lo mejor que puedo y lo mejor que sé Bueno Fabián es que tú te haces mucho de querer ya está oye muchísimas gracias que sigas tan tan guay con esta filosofía de vida tan tan chula no mira yo una vez escuchaba al Ricardo Darín al actor este argentino que que hablaba lo mismo decía yo podría tener mucho éxito podría trabajar en Hollywood dice pero yo soy el tío más feliz del mundo me doy dos duchas al día con agua caliente dice ¿crees que necesito más? y digo es verdad No pero es que a todos a todos a ti y a mí a todo el mundo nos gusta nos gusta viajar en los mejores aviones en el mejor barco en el mejor hotel del mundo perfecto pero es que todo eso es material es decir todo cuando tú hay gente tú le dices si te toca la prioridad que hace todo el mundo solo compra cosas materiales nadie o muy poca gente diría hostia voy a hacer voy a ser feliz voy a hacer feliz a mi vecino a mi primo a mi hermano a un tío que conocí y que me encantó o a gente de esta es decir es decir unimos la felicidad a lo material y es y es lógico porque estamos en una sociedad de consumo brutal pero pero cuando se te van acabando los días que yo no quiero que se me acabe mañana quiero vivir 50 años más pero te das cuenta que es esto que está de puta madre viajar en business pero hostia que no pasa nada lo más importante son otras cosas son otras cosas son las cosas que no tienen precio son las cosas que tú no puedes comprar yo siempre digo lo mismo yo cuando hago regalos a la gente siempre digo el regalo que te hago no vale una puta mierda pero tú no lo puedes comprar porque yo te hago un regalo que es muy difícil de encontrar no te voy a regalar una botella de vino si te regalo una botella de vino será una botella que hiciera una sola botella que el tío la hizo con cariño que eso y me la regaló pues yo creo que tú te la mereces te la voy a regalar pero yo siempre regalo siempre digo lo mismo yo te hago regalos que no que no valen dinero pero que son muy difíciles de conseguir regaladas cuando se has hecho esta tarde con esta entrevista Fabián muchísimas gracias un beso muy grande y os espero aquí cuando queráis cuidaros mucho seguro seguro un abrazo Fabián muchas gracias adiós puedes colgar tú mismo la verdad es que el Fabián como comenzaba la entrevista es un tío que podía estar a Dubai fern un montón de pasta pero realmente la felicitad es una otra cosa no es siempre lo material y al fin bueno ahora después de esta que contenta estic y que majo es el Fabián de verdad vaya regalazo nos ha dado esta tarde es un tío que ya os dije si mireu a internet busqueu informació del Fabián que es el millor pitjor del món ojo eh poca broma y trobareu molt poca per això que ell diu perquè no no vol perquè ell no no vol far mar i és un tío molt humil i és un tío fantàstic agraída també a l'Andreu Bosch que l'any passat ens va donar l'oportunitat d'estar col·laborant del Marieta al Sentit i del sopar a quatre mans del Marieta al Sentit i ens va donar l'oportunitat de conèixer la Yolanda Bustos una gran professional també i el Fabián Martín ara connectem amb l'Arnau Marco que ja el tenim aquí Arnau Marco sommelier que coneix molt bé els vins de la Déu a l'Ella actualment treballa amb la de les seves feines una de sus trabajos perquè tiene varios és a la botiga de vins del site comercial del Sorli a Mocions de Vilassar de Dal i també està com a professor de xomilleria al Sant Ignasi Arnau com estàs? Molt bé i tu Rebeca? Molt bé també contenta de verte Arnau una pregunta te gusta la pizza? Me encanta la pizza i ademàs crec que és com un quadro vacío donde pots pintar lo que quieras i fer maravillas i això l'ha demostrat Fabián amb els anys per això està on està Con què maria és la pizza? Arnau si lleva piña que tiene un punto dulce i te bebes un vino muy seco el vino se vuelve muy ácido así que en este equilibrio de azúcares pues fantástico Qué bien Arnau mira que pronto nos lo ha resumido y qué bien he dicho que estàs treballant al Sorli Emocions al centre comercial a la botiga de vins quina és la teva feina ja? Què fas? I quina és la proposta de la botiga per la gent que no ho coneix? Bé el Sorli Emocions bàsicament és un espai que jo crec que doncs és multifaceta no? és un espai que a més a més és molt obert tens des d'un restaurant amb una oferta gastronòmica per mi doncs de molta qualitat sobretot basada en el producte intenten sempre ser molt originals i repensar moltíssim tota l'oferta gastronòmica amb un servei doncs que sempre s'intenta que sigui més atent possible i que a més a més doncs podem dir que tenim un metro del que estem molt orgullosos després tenim un espai que és la Vinoteca on tenim més de 1.100 referències de vins i unes 200 de destil·lats intentem tocar doncs la realitat del món del vi sempre tenint molt en compte la proximitat que tenim amb la Deo Aleia però intentant que hi hagi un vi per cada persona que trepitgi aquest espai un vi que li pugui agradar llavors això sempre requereix un esforç que és la recerca i a banda d'això doncs és un espai on pots trobar des d'aquell instrument de cuina que no sabies on buscar o aquell joguet diferent que no està al supermercats o a qualsevol espai o centre comercial molta moda i a més a més doncs perfumaria de luxe el que s'intenta bàsicament és tenir un oasis de calma i a més a més doncs amb un hotel a dalt que per les persones que vulguin tenir aquest cap de setmana romàntic i trobar un espai diferent jo crec que és brutal o sigui l'hotel és un és un 5 estrelles amb prestacions perquè realment la qualitat és molt alta però al final té és un 4 estrelles i té un preu molt més moderat i jo crec que és excel·lent i què faig jo que era l'altra pregunta doncs bàsicament soc el consultor gastronòmic porto doncs la part del servei del que és el restaurant i l'oferta a nivell vinícola i doncs pensant una miqueta sempre en fer les coses així originals a nivell també de cocteleria després tenim un grandíssim consultor de cuina que és el Germán Espinosa i a banda porto la gestió de tot el celler tota la busca de recerca del que és els vins intentar doncs fer totes les connexions també entre els elaboradors i l'espai i per això també doncs sempre impulsem molt els tallers Deies que tenia una molt bona selecció de l'Ella de fet tu ets una persona que està molt vinculada al territori de l'Ella has fet els diumenges de vins l'any passat ara també te'n recordes de l'última sessió que vas fer de diumenges de vins Arnau? Recordo Recordo He fet algunes sessions una mica esperpèntiques perquè a més a més vam tenir molta xerinola com es diria en català Els tres tom l'Arnau parlant Sí, però bé molta paciència i amb un vi es va passar Sí, bé hem de dir que l'Arnau estava pobre Estava amb el micro o no funcionava el micro potser? El micro també es desconectava però és igual Però després al costat passaven els tres toms con todo lo que eso supone Venga, han passat una vez el deixaven parlar i volvien a passar otra vez tenia que callar Ja ho diu el nom Primers pins M'atreia molt al món del vi i després d'estudiar Sant Ignàs hi vaig dir escolta això ho vaig aprovar Després d'allà vaig saltar volia anar amb el millor sommelier possible perquè volia dedicar-me a això i vaig buscar els diaris i el millor sommelier era César Cànovas que treballava amb els recomancers acaben cada una cinc vegades millor sommelier d'Espanya i vaig dir jo ja treballar amb aquest senyor i vaig acabar treballant al recomancers durant sis anys intentant empapar-me de tot fent una llarga trajectòria allà perquè des del meu punt de vista un restaurant que has de fer realment vida dins i estimo que ho tenia molt agraït després vaig fer un canvi i a nivell d'hostaleria vaig saltar el Mercer que vaig anar amb el Jean-Luc Figueres que des del meu punt de vista va ser un dels meus padrins una persona molt generosa de la que em sento molt orgullós d'haver pogut maridar a la seva cuina perquè crec que és un geni que ens va marxar fa un temps perquè desgraciadament ens va patir un atac de cor i després vaig anar amb el Nando Jovany penso que és un altre geni on vaig poder passar per tots els seus locals ajornant d'un nivell de consultoria vaig estar a Andorra portant l'Hermitas i doncs sempre he intentat estar el més lligat possible el que és la gastronomia i ara acaba d'entrar el Quico que també és una persona que admiro moltíssim i que proma part de l'equip de Jovany i bàsicament doncs penso que he tingut la sort de treballar amb gent molt bona i des de fa uns anys doncs vaig obrir Consolvi ara farà 6 anys vaig obrir la meva pròpia consultoria per intentar doncs no estar només a un espai sinó poder estar des de la part d'ajudar els productors a que sàpiguen doncs crear una oferta després també estar a la part més del que a mi m'agrada que és el servei aquesta part més calenta aquesta part més impulsiva d'ajudar doncs a generar doncs diferents diferents estils de servei des dels més pragmàtics per anar de pressa els més acurats i després una altra part que m'encanta doncs construir ofertes de vins i gestió de cellers doncs la diversió pura no? i també també estàs de profe al Sant Ignasi de fet ets profe meu i t'he de dir que hoy estàs muy guapo Arnau 13 anys que estic a Sant Ignasi ara 13 anys pues imagínate Arnau recomiéndanos uns vins per la rebel·lià de Sant Joan vale bueno a veure tengo mucha gente querida como sabes en Aleya yo creo que tenemos la suerte de tener muchos amigos pero bueno yo creo que podrían fer casi bien una deconstrucción del Sant Joan yo començaría fent un bon vidio aperitiu sí i me n'aniria a un vi fàcil i fresc i dins dels vins fàcils i fresc doncs hi ha diferents opcions per exemple a mi m'encanta com he dit abans el marfil en aquest cas no clàssic sinó el marfil sec penso que és un molt bon vi per començar doncs per i tens aquesta pança blanca molt madura molt neta molt precisa molt directa també hi ha el tanro de pança blanca que a mi m'encanta que a més a més si vols també hi ha el pança blanca moscat que té aquest punt més afrutat i que et dona tots aquests matisos i aquesta lleugera amargor que refresca que refresca moltíssim digui-li a la Marta que se aprueba por méritos propios sí després després també també hi ha una altra vi que a mi m'agrada molt i que s'ha d'ajudar també els productors que arriben penso que Mario Rovira ha fet una aposta diferent i que la flamenca és un vi súper d'estiueng amb aquests lleugers matisos que té de fino per la seva criança i que a més a més doncs tens tota aquesta part del sol de l'ella però després també transporta gràcies a unes barriques que està utilitzant que tenen havien tingut una criança en fi no també t'aporta aquests matisos de la salinitat dels vins del sud o sigui que és fantàstic amb la coca de Sant Joan amb què podem maridar-la ens quedem amb els caves o ens das alguna recomendació que no sigui cava a veure sí quan estem parlant en aquest cas i aquí ja anem a coses bastant més difícils quan parlem de sucre hem d'intentar que els vins no siguin molt secs té una lògica normal els vins sempre tenen un equilibri que ha de ser el punt que tingui amorós aquesta sensació doncs equilibrada a la boca amb aquest punt de sucre molt compensat en el moment en què tu prens sucre és com jo sempre faig el mateix exemple imagina't que t'estàs prenent un cafè i li has tirat sucre que no s'hauria de fer per cert però imagina't que li has tirat sucre i després en menges un croissant que evidentment és dolç en el moment en què tu menges aquest croissant que és dolç i tornes a prendre aquell cafè aquell cafè és amarg i el croissant té gust de la mantega o de la manteca ha perdut totalment l'equilibri doncs amb els vins passa el mateix si tu vols d'entrar a una coca has d'intentar també combinar-la i maridar-la amb un producte que tinc una mica de sucre per jo doncs per exemple algun dels vins que falta l'ella dolços que són espectaculars que jo crec que sempre treballen a un nivell molt alt a mi m'agrada molt el violeta que també és una altra experiència quan tens les fruites confitades que ja estàs començant a tocar una altra categoria tot i que tinc una mica de tenins com que tens aquesta part molt dolçant que funciona molt bé si ja parléssim de dolços en aquest cas més tocant a la pança blanca doncs podríem fer un penjat d'un fil de Can Roda que a mi m'encanta que a més a més té una feina molt difícil i molt artesana de posar-te a penjar els raïns que això com bé sabeu doncs és una feinada que és el que fan doncs Pep i companyia però sí que el que dic és en aquest cas jo penso que quan toquem les coques si són dolcetes hem d'anar o a vins dolços o a vins que tinguin un punt de sucre residual i la gent que bueno lo tradicional de Sant Joan és veure cava no? sí exactament ¿y la coca? ¿esto está mal? bueno, está mal ya mantén no está mal porque si te gusta es lo mejor que puedes hacer pero sin duda no es el mejor equilibrio ¿sí? ¿qué sucede? antes como bien sabemos los espumosos tenían azúcar residual porque todos los cabas que se tomaban eran semisecos era lo que gustaba no fue hasta seguramente finales de los 80 que se empiece a implantar la cultura de los Brunature por lo que si vamos a tomar en este caso una coca pues tenemos que intentar buscar un espumoso que tenga un poquito más de azúcar residual ¿sí? que hay ya sabéis que hay algunos que tiran más hacia un Brun con un poquito más de azúcar a partir de los 8 gramos por litro ya podemos empezar a pensar en jugar un poquito más con productos más dulces pero entonces no nos vayamos a esta coca más confitada vamos a una coca medio salada si podemos ir a un espumoso que ya tenga más tiempo ya sea más viejo que tenga estas notas de panadería que tenga esta sensación un poquito más avanzada donde ya se va más al café estas notas así de evolución pues ahí podemos ir a una coca de llardons pero en cambio si ya tenemos que tocar una coca de fruta o una coca de crema mucho mejor irse a los vinos dulces blancos o a espumosos jóvenes que tengan un poquito más de azúcar pues muy bien que la gente prengui nota porque de eso la arnava nos sabe muy como semelir tú defiendes mucho bueno nos enseñas mucho en clases la FET es una de las asignaturas que más toquen al servei del vino del 1 al 10 cómo de importante es que te sirvan bien un vino pues mira yo creo que hay unas bases para mí es importantísimo para mí es un 10 pero el motivo es que los vinos reaccionan distinto a distintas temperaturas reaccionan distinto según la copa que tengas como bien sabemos si nosotros tenemos una copa que sea buena de calidad donde tenga una forma adecuada para ese vino realmente es espectacular el cambio que puede llegar a haber o por ejemplo cómo te lo sirva ya simplemente la actitud del camarero o del camarero de vinos si te lo abren bien si lo hacen con cariño si realmente le prestan atención a lo que están haciendo el hecho de que la temperatura se vaya muy abajo muy arriba el otro día estábamos haciendo una cata y yo defendía que creo que hay poco trato de los vinos tintos en la mesa o sea porque un vino blanco tiene que llegar frío a la mesa y tiene que mantenerse frío incluso a veces demasiado frío y en cambio un vino tinto me da igual un vino tinto me da totalmente igual llega a 13 grados a la mesa porque me han dicho es la temperatura a la que tengo que servirlo pero en cambio si estamos a 30 grados y estamos en una terraza da igual que se vaya a calentar yo creo que hay que tener el mismo trato una cubitera con 5 cubitos para que no se enfríe mucho un trapito para que el señor vaya viendo si se lo enfría mucho o no yo creo que nos falta todavía muchísima cultura de la importancia del servicio no solo es tener buenos vinos en la mesa yo creo que es un vino más sencillo bien servido que un vino muy bueno mal servido ¿y cultura de vino en general nos falta también? nos falta cultura sí, claro incluso a los propios sumilleres creo que nos falta cultura porque es infinita y al consumidor final lo que ha faltado es conexión con el consumidor final y hasta que no conectas con la gente que está en su casa difícilmente vas a tener una sociedad con mucha cultura sobre vino gracias a Dios en los últimos años pienso que los últimos 10 años y esto se puede ver con las iniciativas por ejemplo que hacéis en el turismo de Aleya se ha intentado que el lenguaje del vino sea un lenguaje pues bastante más sencillo bastante más humilde yo creo que antes los sumilleres incluso impartían terror era como los propios bodegueros tenían el miedo de que va a venir el sumiller a criticarme mis vinos quién se ha creído él y el consumidor final pensaba este sumiller va a venir a venderme un vino que va a costar más dinero que el que yo iba a escoger de la carta y que seguramente no va a ser mejor creo que últimamente nos hemos hecho respetar más también porque ha habido una cultura también didáctica de intentar enseñar a sumilleres que sean más humildes desde las escuelas y también porque ha habido una unión más grande entre bodegueros y entre sumilleres y por eso creo también que poco a poco el vino ha ido entrando en las casas de una forma más humilde ¿no? hay vinos con unos precios ajustados que son espectaculares a día de hoy te puedes ir a un supermercado por ejemplo a un sorli y comprar vino de calidad ya no en el sorli moción es que sabemos que tenemos 1.100 botellas no, no en un supermercado habitual tú puedes ir y comprar un grandísimo vino antes esto era impensable ¿no? si la gente tiene acceso al vino conseguiremos que la gente se preocupe por tener vinos mejores y por saber más de vinos hablando de esto ¿qué es lo que ocurre en nuestro territorio que no todos los restaurantes y bares tienen vino de la de Oaleya ¿qué estamos haciendo mal o qué estamos haciendo ¿qué pasa? ¿cuál es tu criterio y cómo podemos podríamos mejorar esto? bueno yo creo que para empezar lo primero de todo es que los restaurantes tendrían que empezar a pensar en que tener un territorio de vino al lado es una fuente de ingresos tendrían que empezar a pensar que no optimizarla es desaprovechar una oportunidad no puedes simplemente quedarte con voy a recoger los residuos ¿no? de gente que no le importe tanto el vino o simplemente como la gente tiene que comer igualmente cuando va a visitar bodegas da igual lo que tenga no yo creo que hay que generar esa esa unión y ese interés entre bodegueros que estén unidos y que vayan a hablar con los restaurantes para hacerles ver que son una gran opción luego evidentemente todos y cada uno de las personas que nos gusta el vino de Aleya y que vamos a comer a esos restaurantes tenemos que ir a pedir vino de la zona a los restaurantes porque si no el discurso que se encuentra la mayoría de la gente que va a vender vinos a estos restaurantes es que cuando va la persona a vender el vino y le pregunta bueno y usted ¿por qué no tiene vinos de Aleya? ¿me lo puede explicar? es que no me los pide nadie primero de todo si no los tiene en la oferta no se los va a pedir nadie y segundo si nosotros no hacemos ver la necesidad al restaurador tampoco los va a tener entonces y creo también que hay que acercar a estos restauradores a las bodegas hay que ser generoso hay que coger al bodeguero de la mano cuando se deje evidentemente y decirle hay al bodeguero al restaurador y decirle ¿por qué no viene a conocer mi casa? quiero enseñarle lo que hago soy un productor de proximidad estoy aquí al lado suyo no puede ser que no los conozcamos yo hoy he venido a comer venga usted a conocerme pruebe mis vinos ya no solo como organismo que yo sé que lo hacéis sino como personas físicas como bodegas tienen que hacerse suyos tienen que hacer cambiar de mentalidad los restaurantes no digo que sea fácil pero yo sé porque he sido sumiller y he tenido que apasionarme por distintas cosas que cuando alguien viene a picarte a la puerta lo hace con humildad con cariño y sin soberbia y te presenta algo de calidad es difícil que tú no consideres trabajar sus vinos en fin y a cabo lo que nos gusta a las personas es que nos cuenten historias ¿no? y una vez has explicado el territorio de Aleya has vendido el producto sí o sí sí, sin duda yo creo que es un territorio apasionante siempre lo digo y lo defiendo sabéis que yo tengo dos pasiones uno es la Terra Alta porque tengo muchos amigos allí y el otro es Aleya porque tengo muchos amigos allí y al final como sumiller pues quieras que no la cabra tira al monte ¿no? nunca más bien dicho pero Aleya tiene algo que tiene muy pocos lugares ¿sí? tienes una zona de contrastes totales tú puedes estar como siempre decimos en la zona de Maresme con este sol con estas marinadas con esta calidez con esta humedad siempre pues dispuesto a recibir esta brisa o puedes estar en cambio en la zona del Vallés donde puedes tener mucho calor durante el día y bastante frío durante la noche mucho contraste térmico y gracias a esto hay productores que pueden jugar a decir voy a hacer un vino donde voy a tener la acidez la frescura y el contraste aromático que voy a tener del Vallés y luego la fuerza y la parte más dorada y la potencia de los vinos que se hacen de las uvas del Maresma y cuando yo haga este maridaje pues realmente es donde brilla una zona que tiene tantísimas posibilidades y tantísimas gamas ¿sí? Sí Marta Aleya tiene el color el color más especial que es el dorado de la panza blanca pero yo sí, sí estoy de acuerdo Qué maravilla Arnau tú tienes esta tendencia de esos sumillés que soy sumillés barra poetas de la escuela de Pitu Roca ¿sabes? que habláis de esa manera que es como como que nos queda el resto nos quedamos así como medio alelados escuchando tu discurso que la verdad es que no es que lo tengas muy aprendido sino que lo lo dices con muchísima pasión y es muy guay Arnau ¿nos puedes decir si tienes algún proyecto chulo de futuro tú que haces tantas cosas? Bueno la verdad es que siempre estoy vinculado a distintas empresas entonces por ejemplo ahora en en Sorley Moxions que yo creo que desde mi punto de vista es una de las empresas donde más me divierto pues vamos a detectar reanudar estos talleres que hacemos vinícolas que sabéis que siempre detectamos este año teníamos pensado hacer un paseo vinícola por Cataluña empezamos el paseo vinícola y vino el confinamiento por eso empecé desde mi cuenta de Instagram y desde las cuentas de Sorley a hacer el paseo a distancia que empezamos con Aleya como bien sabéis haciendo un vídeo para la de O está colgado en el menoturismo de Aleya sí, sí, exacto luego evidentemente pues ahora estamos estoy intentando siempre diversificar yo trabajo para Global Premium Brands que es la empresa de Gin Mare que como sabéis Gin Mare se hace aquí en Cataluña pero la empresa está situada en Madrid y por ejemplo llevo una plataforma que se llama Speak Easy with Vanguard que lo que estamos intentando desde allí es dar voz a profesionales de todo el mundo da igual de donde sean para que nos expliquen cómo han vivido esta situación extraña para apoyarnos entre todos para sumar conocimiento por eso creamos una plataforma en Youtube que yo creo que es importante y la verdad es que desde mi punto de vista hay que estar siempre dispuesto a ver las ocasiones que te da el mercado yo estoy desde bodegas donde estoy oculto estoy detrás empujando para que crezcan como marcas y haciendo rediseños y estrategias como en la barrera para intentar ver cómo los clientes son servidos y intentar que se les sirva mejor que guay Arnau pues muchísimas gracias por estar esta tarde la verdad es que he estado muy contenta con el papel que he tenido porque he tenido dos dos pedazos de monstruos dos monstruos muchísimas gracias a nos vallé a viat y gracias a me por fe a que esta para la guichilla que va a hacer la ley eres una banderao de los vinos del territorio y del anoturismo y de la ruta de la vida de la de la ley y esperemos que sigamos trabajando juntos no juntos pero uno al lado del otro durante durante mucho tiempo y también esperemos que me pongas muy buena nota del examen que te voy a mandar luego esperemos que sí y que hayas estudiado lo suficiente porque el examen es un poco peludo porque así cuando tengas el título te vas a sentir muy orgullosa te has pasado tres pueblos hasta aquí puedo leer muchísimas gracias Arnau una abrazada Ben Forta gracias adeo gracias adeo bueno recordéu muy brevemente que al principio de este vídeo que ahora tendréis colgado en el turismo de la ley ya pudeu consultar las botigas de la vins donde pudeu a comprar vins para la rebella de San Joan o para lo que vosotros queráis también recordéu que el dimas se rebella de San Joan y no seré yo el motivo por el que lleguéis tarde a vuestras reuniones de ocio así que os doy fiesta nos vemos el 26 de junio 26 de junio con no os puedo decir el cartel todavía porque no está no lo tengo apañado y si el 26 de junio tampoco estoy el viernes es porque me ha tocado el euro millones que he echado hoy que mi sentido arañino me dice que me va a tocar al menos un pellizquito o eso me quiero creer yo muchísimas gracias a todos y todas a los que he oído a los gaudín de la compañía del Fabián Martín y de la Nao Marco y de la mía misma bueno a mí porque me toca por ahí no tengo más remedio que escucharme y nos veiem el proper divendres día 26 un buen cap de semana buena rebella de San Joan y buena buen todo recordeu que avui podeu gaudir del wine bar de Boquet d'Alella y también de Altalella salutaciones y panza blanca y 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